Ella es Jennifer Hodge, una madre de Estados Unidos. Hace tres años, su hijo Robbie murió por una sobredosis de ansiolíticos y ahora volvió a aparecer como un fantasma. La mujer indicó que visualizó al fantasma debido a que se activaron los sensores de movimiento. Si bien es frecuente que algunas personas asocien imágenes a un familiar o amigo cercano que murió, para los médicos, las apariciones forman parte de alucinaciones relacionadas con el duelo. Según el relato, Hodge recibió el alerta y al ver la imagen observó una figura masculina transparente con rasgos similares a su hijo Robbie, quien había muerto tres años atrás.